Barbo acelera Barbo acelera Barbo acelera Nosotros somos retro como la nueva era Barbo acelera Barbo acelera Barbo acelera Y no hay manera de que la vaina se ponga buena Rastrillado con mi nalga cuarta y con la cartera llena Uno la recámara, uno la recámara Uno la recámara por si hay problema Barbo acelera